Hola qué tal amigos y amigas cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo trabajar una trenza en la técnica de dos agujas. Esta es una variante de la trenza de tres columnas que viene perfecta para diferentes proyectos de hombre, de mujer y bueno va a quedar espectacular. Aquí les tengo algunos consejos para que esta trenza quede bien. En este caso yo estoy trabajando con una lana grosor de K y estoy utilizando agujas 4.5 milímetros. Sin embargo he notado que queda un poquito apelmazada así que yo les recomiendo que cuando trencen específicamente esta trenza suban medio o incluso un número más arriba del indicado según el grosor y su tensión para que les quede bien y no se vea así como apelmazada o muy anudada. ¿De acuerdo? Bueno una vez dicho esto comenzamos con el tutorial. El múltiplo es un total de 24 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 puntos que son 18 puntos para cada trenza y 3 puntos de equilibrio para separar cada trenza. Pueden ustedes aumentar por ejemplo obtener 3 puntos al centro, a las orillas perdón y 5 entre cada la trenza o 7 según ustedes lo decen para que tampoco quede tan reducido el tejido y las trenzas luzcan correctamente. Una vez dicho esto entonces vamos a urdir nosotros 24 puntos para hacer nuestra muestra y vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Punto número 1 lo paso sin tejer y voy a tejer desde la fila número 1 dos puntos al derecho y ahora voy a trabajar 18 puntos al revés. Recuerden amigos que aunque yo ya tengo urdidos los puntos aquí en mi aguja ustedes tienen que hacer exactamente lo que ya les dije iniciando desde la fila número 1. No importa si ustedes están comenzando así tal cual yo les indico lo tienen que hacer. listo ya que haya tejido yo el primer la primera fila culminó con 3 puntos al derecho entonces empecé 3 derechos 18 revés y 3 puntos al derecho. Fila número 2 vamos a comenzar así punto de borde 2 puntos al revés ahora voy a trabajar 3 puntos al derecho 1 2 3 puntos al derecho después y voy a trabajar 1 2 3 vamos 6 después 1 2 3 vamos 9 puntos al derecho y de este lado voy a hacer ya una vez que he trabajado 9 derechos voy a utilizar mi auxiliar de puntos y voy a dejar 3 puntos en espera por detrás de la labor aquí en la aguja auxiliar. Ahora los siguientes 3 puntos los voy a tejer en punto del derecho y los puntos que he dejado en espera por detrás de la labor los voy a trabajar al derecho regresándolos a la aguja de donde los saque 1 2 y 3 listo bueno concluyo tejiendo 3 puntos al derecho 1 2 3 y ahora dos puntos al revés y el último punto lo tejo del derecho de acuerdo ese es el primer la primera labor ahora la fila número 3 y todas las filas impares las vamos a trabajar justamente como trabajé la fila número 1 la cuarta fila la vamos a trabajar así primer punto sin tejer 2 puntos al revés ahora voy a trabajar 1 2 3 4 5 6 puntos al derecho los siguientes 3 puntos que serían el 7 el 8 y el 9 los voy a dejar en espera por detrás de la labor en la aguja auxiliar los siguientes puntos que son 3 voy a trabajarlos al derecho 1 2 3 recuerden hacerlo flojito los puntos que deje en espera por detrás de la labor los voy a retomar y los voy a trabajar también al derecho 1 2 3 nuevamente estos siguientes 3 puntos los dejo en espera por detrás de la labor en una aguja auxiliar y los siguientes 3 puntos los dejo al derecho los puntos que deje en espera en la aguja auxiliar los retomo y nuevamente los voy a trabajar al derecho 1 2 y 3 de esta manera miren ya se va viendo mejor nuestra trenza y bueno pues así es como se trabaja concluyo con dos revés y el tercer punto lo tejo al revés o bien lo tejo al derecho según ustedes lo prefieran para que quede en cadena nos vemos en la fila número 6 fila número 6 vamos a trabajar de la siguiente manera primer punto sin tejer ahora tejo 3 2 puntos al revés ahora 9 puntos al derecho 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ahora los siguientes 3 puntos los dejo en espera en una aguja auxiliar por detrás de la labor y los siguientes 3 puntos los dejo al derecho los puntos que he dejado en espera los vuelvo a retomar para poder tejerlos y los voy a trabajar en punto del derecho también y concluyo tejiendo 3 puntos al derecho y 2 puntos al revés y mi punto de borde al derecho de esta manera amigos y amigas ya tenemos el primer módulo de la mitad de la trenza vamos a concluirlo con el segundo módulo en este caso estuvimos cruzando hacia la derecha ahora vamos a cruzar hacia el lado izquierdo vamos a comenzar con la fila número 8 hoy quiero recordarles mis redes sociales me encuentran en pinterest en instagram en facebook en tiktok y aquí en youtube como tejiendo con leonardo en todas mis redes sociales me encuentran como tejiendo con leonardo y en pinterest pueden dar clic directamente a los enlaces de los vídeos y en instagram pueden ver los diferentes proyectos que hemos tejido así que les invito a que se den una vuelta por allá y en tiktok pueden ver varios vídeos y tips consejos y demás en pocos minutos bueno fila número 8 vamos a trabajar así 3 puntos al revés ya como al principio y nuevamente ahora voy a trabajar 1, 2, 3 puntos al derecho ahora voy a dejar 3 puntos en espera por delante de la labor y los siguientes 3 puntos los voy a trabajar en punto del derecho los puntos que dejé en espera por delante de la labor los retomo y los trabajo en punto del derecho también 1, 2 y 3 concluyo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos al derecho 2 puntos al revés y mi punto de borde nos vemos en la fila número 10 para la fila número 10 vamos a empezar a trabajar así primer punto sin tejer 2 puntos al revés y ahora vamos a trabajar de la siguiente manera los 3 primeros puntos los voy a dejar en espera por delante de la labor y voy a trabajar los siguientes 3 puntos en punto del derecho 1, 2 y 3 los 3 puntos que dejé en espera los retomo nuevamente en la aguja de donde los saqué y los dejo al derecho nuevamente dejo 3 puntos en espera por delante de la labor y tejo 3 puntos al derecho siguientes 1, 2 y 3 ahora los 3 puntos que dejé en espera por delante de la labor los vuelvo a retomar y los voy a trabajar al derecho recuerden amigos y amigas que aquí en el canal pueden encontrar prendas completas y concluyo tejiendo con 2, 4, 6 derechos en prendas iniciadas desde el cuello diferentes cursos, tips, consejos, técnicas, puntos, etc. que les van a servir mucho para mejorar su técnica de tejido después de tejer 6 derechos concluimos con 2 revés y 1 punto al derecho nos vemos en la fila número 12 y última la fila número 12 vamos a trabajar así puntos sin tejer, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho que si ustedes siguieran haciendo esta muestra de trenza por un espacio de 60 centímetros o bien la circunferencia de la cabeza pueden hacer fácilmente una diadema listo, después de tejer 3 derechos voy a dejar 3 derechos por delante de la labor y los siguientes 3 puntos al derecho los voy a tejer 1, 2 y 3 ahora estos 3 puntos que dejé en espera por delante de la labor los voy a retomar y los voy a trabajar en punto del derecho 1, 2 y 3 y concluyo tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos al derecho 2 puntos al revés y un punto al derecho de esta manera amigos y amigas yo ya tengo, ahora he trenzado hacia el lado izquierdo ya hice el lado derecho, ahora hice el lado izquierdo y así es como se debe de ver mi trenza vean queda súper bonita, queda muy gordita entonces para un proyecto, una capa, un poncho, un suéter de caballero viene perfecto la pueden aplicar al centro de un tejido a las orillas, en los costados bueno, donde ustedes deseen y les va a quedar súper bien a partir de ahora pueden entonces empezar desde la fila número 1 que yo les he compartido y así ir creciendo sucesivamente según el proyecto que estén realizando nos vemos en un siguiente video tutorial amigos y amigas cuídense mucho hasta la próxima chau chau